Hola amigos, bienvenidos a 7Drums. Mi nombre es 7Sui Rodríguez. ¿Estáis cansados de poner siempre la caja en el mismo sitio y solamente ir rodando los bombos? Pues aquí desde 7Drums os vamos a ayudar, ¿a qué? A cambiar esas cajas de posición. Sin más, ¡adentro con la intro! Vamos a empezar con la explicación del ejercicio. El ejercicio es muy fácil, es algo que ya nosotros hemos visto. ¿Con qué? Lo hemos visto con los 15. Básicamente cuando nosotros empezamos un ejercicio, siempre lo que solemos hacer es que ese ejercicio va a tener que ver con algún que otro ejercicio que nosotros vayamos lanzando poco a poco. ¿Para qué? Para que esa evolución sea pues progresiva, ¿vale? Entonces, nosotros ya hemos visto los 15. Hemos visto cómo nuestro bombo se va posicionando, en este caso en dos tempos, ¿vale? Recordad que nosotros llevábamos esos dos tempos, los subdividíamos en corcheas en el hi-hat en un primer momento. Recordad que hay muchos de los vídeos de estos 15, los tenéis desde los que nosotros empezamos con aquel personaje, el 7.2.0, hasta los mismos, pues digamos, los mismos directos que nosotros hicimos aquí en 7 Drums y que vamos a seguir haciendo, ¿bien? Bueno, simplemente aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a llevar nuestro, digamos, nuestro hi-hat, lo vamos a hacer en corcheas, ¿vale? Y directamente lo que vamos nosotros a ir cambiando van a ser nuestras cajas. En este caso, nosotros tendríamos cuatro corcheas, ¿vale? Que nosotros haríamos con la mano derecha. Recuerda que si eres zurdo lo tendrías que hacer con tu mano izquierda, ¿vale? Entonces, directamente lo que nosotros haríamos sería lo siguiente. Si nosotros aquí hacemos corcheas, es decir, 1, 2, 3 y 4, ¿bien? Nosotros lo que vamos a ir subdividiendo son esos dos tempos. Con nuestra mano izquierda, como ya digo, si somos diestros o con nuestra mano derecha, si somos zurdos. Entonces, directamente nosotros vamos a coger esas posiciones de los 15 que ya nosotros vimos con anterioridad y que también os las podéis bajar de sebensuirodríguez.com Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a irlo subdividiendo. Primero va a estar en negra, luego después estaría en la segunda semicorchea, luego en la tercera, en la cuarta, primera segunda, primera tercera, primera cuarta, etcétera, etcétera. ¿Bien? Sin más, vamos a verlo en práctica. ¿Bien? Sin más, vamos a verlo. ¿Bien? Sin más, vamos a verlo. Aprovechamos este vídeo para coger y bueno, pues contestar una de las preguntas que nos ha hecho un miembro de nuestra familia de Seven Drums que se llama Ulises Yupan y desde aquí te damos un fuerte saludo, un beso, ¿vale? Muchísimas gracias por tu pregunta. Y entonces, pues nos preguntaba sobre este tema. De hecho, nos mandó una foto que no sé si se puede apreciar desde ahí. Nos mandó una foto con ejercicios muy similares a esto. Por ejemplo, el primer ejercicio que nos manda, básicamente lo que él estaría haciendo sería uno de los ejercicios que nosotros acabamos de realizar aquí, de los 15, que la caja la va poniendo en el 1 y en el 4. Si ustedes os habéis bajado los ejercicios que nosotros damos, si os dais cuenta, el número 7 casi siempre coincide o siempre coincide con corchea con puntillo más semicorchea. En este caso sería pa, 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 pa. Bien, básicamente el ejercicio que él nos pone aquí, que nos dice Seven Drums, por favor, decirme cómo van estos ejercicios. Básicamente lo que nosotros hacemos es esto mismo que nosotros estamos haciendo aquí. En este caso el ejercicio este que él tiene aquí, el primero de todos ellos, hace pa, 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 pa. Bien, luego eso mismo lo va haciendo también el bombo, porque va haciendo pom, popom, pom, 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 pom. Luego lo que va haciendo es combinando pa, pa, pom, po, pa, pa, pom. Bien amigos, una vez contestada la pregunta de nuestro compañero, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer algo muy fácil, en un principio, daros cuenta que esto todo va evolucionando. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner lo que sería el bombo en primera y lo que nosotros vamos a ir cambiando va a ser nuestra caja, es decir, nuestro bombo siempre lo vamos a poner en nuestra primera negra y lo que vamos a cambiar en este caso va a ser el segundo tempo que estaría la caja, pues nos coincidiría en la primera, si nosotros estamos haciendo aquí 1, 2, 3, vamos a asignarle a ese 3, vamos a asignarle el número 1, entonces diríamos 1, 2, 1, luego haríamos 1, 2, 1 y estaría en la siguiente semicorchea, digamos que el segundo tempo lo vamos a subdividir en esas cuatro semicorcheas y vamos a posicionar todos estos ejercicios que nosotros hemos hecho con los 15, los vamos a posicionar en ese segundo grupo, es decir, en ese segundo tempo, ¿bien? Espero no haberos liado un poquillo, si no lo queréis ver como 1, 2, 3, 4, el segundo tiempo lo podéis ver como 5, 6, 7 y 8 como lo hemos hecho hasta ahora, pues digamos que la caja estaría en el 5, luego en el 6, en el 7, en el 8, 5, 6, 5, 7, ¿vale? Para que así no haya ningún tipo de lío, ya veréis que es muy sencillito. Venga, vamos con el ejercicio. 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 Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os hayamos ayudado a resolver estas dudas que normalmente nos suelen poner aquí en 7Drums y sobre todo a nuestro amigo y compañero Ulises. Y bueno, pues como siempre digo, esto siempre es el principio. Nosotros tenemos muchos vídeos ahí que siempre se quedan, pues eso, esperando a que se vaya evolucionando poco a poco, ¿vale? Entonces, pues desde aquí os digo, tranquilos, que no pasa nada porque nosotros vamos a ir subiendo poco a poco esos vídeos, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que ha llegado el momento, el momentazo de despedirnos, de deciros que muchísimas gracias por el apoyo que estamos recibiendo, por ese número de suscriptores, de nuevos amigos que se incorporan cada día aquí a 7Drums. Recordar el compartir. Si eres nuevo, pues por supuesto, ¿sabes? Pásate. Si es que hay más de 80 vídeos, pues esperándote para ti. La didáctica que te la puedes bajar en 7SuiteRodríguez.com. Realmente, es que no se tarda nada. ¿Cuánto se tarda, Diego? Un segundo. ¿Qué es un segundo? Si es que hay un segundo, no es nada porque le das aquí, pinchas y ya estás dentro de 7Drums. Si tienes colegas, pásales el canal y sobre todo la gente que ya está dentro, la familia que está dentro de 7Drums, darle a like. Así podemos saber si os gustan, si no os gustan los vídeos y por supuesto, por supuestísimo, por supuestísimo, sed felices. ¡Gracias!